Señor, mi Señor, Señor de Amor Oh, mi Señor, tan bello estuvo en esta tierra Su amor está llenando los corazones y no tiene final Nos salvó por el precio de la sangre del Señor El Señor resucitó El Señor resucitó Aunque no esté conmigo, tampoco pueda verlo El Señor revivió El Señor resucitó El Señor vive otra vez Señor, mi Señor Su amor sigue en final El Señor resucitó El Señor resucitó El Señor resucitó Aunque no esté conmigo, tampoco pueda verlo El Señor revivió El Señor resucitó El Señor vive otra vez Señor, mi Señor Su amor sin final Su amor sin final El Señor resucitó El Señor resucitó El Señor resucitó El Señor resucitó